¡Buenas noches, América! ¡Marcelo Tinelli! De la vuelta del rey volvió Marcelo Tinelli. El hombre de los 30 puntos volvió. Televisión pura, ¿eh? Pero de verdad. Volvió Tinelli. Los noticieros hoy en día, en casa grasa, es pronto un noticiero nacional, tenés que bancarte 10 minutos de Catalina Dlugui, me parece medio pelotudo. Hola Catalina, muy buenas tardes. Estamos exactamente en Ideas del Sur para palpitar absolutamente todo con respecto al retorno de Marcelo Tinelli y todo su equipo. El debut de una nueva temporada de Showmatch. Volvemos con vos, Catalina. Bueno, te quiero decir que acá, en Ideas del Sur, es una actividad impresionante. Otra vez nos llama Catalina, desde Ideas del Sur, con todo lo que se está preparando. Otra vez, Catalina, estamos con vos. Y nosotros estamos con Zaira Nara. Noticiero nacional, tenés que bancarte 10 minutos de Catalina Dlugui, me parece medio pelotudo. Lo voy a recibir al millonario, el pobre recibe al millonario, me encanta. Cada vez te veo más lejos de Tinelli. Volverías el año que viene al bailando. Una chapa terminada para mí. ¿Qué tal el verano, Ricardo? Porque yo volví hace poco. Digo, ¿cómo estuvo Ricardo en el verano? Se peleó con alguien, se amigó con alguien. Sigue saliendo con Gallardo. No te esperaste. Conmigo, ya tenemos un diálogo normal, ¿no? De que nos conocemos hace mucho, de compañerismo, de respeto. Sigue saliendo con Gallardo. No te esperaste. No el día de River, Virginia. Algo, Tinelli. Se pudrió todo. Yo aprendí a bailar a los 45 años y llegué a este programa. Y ustedes bailan desde los 5 años y están en el mismo programa. Y para mí es el mejor programa de bailar. Me parece bárbaro. Es el mejor programa de Marcelo, el mejor conductor. Pero bueno, no le chupen las medias a Marcelo, porque tampoco es un idiota que necesita de tu vida. Graciela, yo te quiero decir que soy un tremendo idiota. Sos un idiota, bueno. Tampoco me salgas a defender en algo que la gente ya se avivó. Viste que uno es un poco idiota, yo también. No, no, yo totalmente. Yo soy bastante idiota. Yo soy más idiota que estoy hablando con otra idiota. Pero bueno, ¿qué va a ser? Más respeto si te erigís a Miguel hacia el Alfano. Te estoy hablando con vos. Mirá, mirá. Qué tristes tenemos y no las reconocemos a veces, ¿eh? Más respeto si te erigís a Miguel hacia el Alfano. Te estoy hablando con vos. Mirá, mirá, no hables más. Más respeto. Ya está, ya está, ya está. Basta, vos a lo tuyo, a mover lo que tenés que mover. Chicas, chicas. Perdón, ¿a dónde vas, Elena? Bocala. Elena. Vos me tocas y tenés un juicio que nada. Bueno. Vamos. Bueno, ya está. Vamos al medio. Papelitos para Silvina de su hinchada, ¿eh? Básicamente yo creo que acá es el triunfo de las ideas. Yo me acabo de comprar uno de esos elementos que se apoyan en la piel y que dan una descarga. Este compra acá. No, no, una picana portada. A mí que no se acerque escudero más porque te picaneo, vos te vas a tu lugar. Una picana que te insulten, que se agregan, que se peguen. ¿Esto es de una picana? ¿Esto es de una picana? ¿Eso? Que te picaneo, vos te vas a tu lugar. ¿Esto es de una picana? ¿Eso? ¿Dónde se acerque alguien con alguna agresividad? Sí. Es tan chiflado, tan mubilado, ¿qué puede ser? Tan camelloso y novedoso, ¿qué puede ser? Bombas de aquí para allá, puede ser, es irreal. ¿Aníbal, no te me gustó hacer el jurado de Bailando por un sueño? Sí, me llamaron, pero no soy mediático, no me importa. ¿Pero está? ¿Preferís que no? No, prefiero que no. Primero voy a hacer una salvedad, que Escudero es una excelente bailarina y se llama, es un bailarín de primera línea, que por supuesto la señora ahora va a contestar, como es primer bailarín de mi compañía, va a hablar pelotudez tras pelotudez, como acostumbra. Pero más allá de eso, más allá de eso, más allá de eso. ¿Estás hablando de mí? Sí, porque ya sé lo que vas a rebotar. Ay, pero qué sé. ¿Sabes quién puede interrumpir? Es la forma que tiene que trabajar. Yo te puedo interrumpir a vos porque vos estás diciendo guarangadas, es así. Si vos sos un guarango, decís guarangadas, yo te voy a interrumpir. Vos tenés que respetar otras cosas, Alfano. Que se calle. Los bailarines respetarán al jurado. Perfecto. Este dice pelotudo, yo también le puedo decir que sos pelotudo, que mirá cómo se viste. Yo también le puedo decir que sos pelotudo, que mirá cómo se viste. ¿Vieron que ayer se pelearon, la Alfano, con Aníbal Pachano? No, ¿dónde? No me había enterado. Ya es el que no sabe. No me había enterado, nadie cubrió este tema. Hubo un conflicto muy duro entre Graciel Alfano y Pachano. Alfano denuncia que Aníbal Pachano le pegó. Alfano, Pachano, a las manos. Y el cachetazo que le pegó Pachano, Graciel Alfano. Graciel Alfano y Aníbal Pachano llegaron a las manos. Digamos que estamos ante un escándalo grave. Empezaban las cachetadas. Cachetazos en Ideas del Sur. Terrorífico lo que pasó. Aníbal Pachano le habría dado un cachetazo. Cadena Nacional, obviamente, el tema Pachano y Graciel Alfano. Hasta los noticieros se ocuparon del tema. Semana de peleas. La pelea Pachano-Alfano, ¿no? Con cachetazo incluido, dicen. Grave denuncia. Graciel Alfano asegura que anoche, en grabación, Pachano le pegó una cachetada. Sin Eli, o todo lo que se ve ahí, es ideología. El medio de comunicación o te ideologiza con la ideología de la derecha, o te idiotiza con el entretenimiento. Quiero que estés en el segundo del dance. ¿Por qué vas para abajo? ¿Por qué estás rápido? ¿Se pegó con los diez? ¿Estás bien? ¿Le dio por el micrófono? ¿Qué pasó? Agua. ¿Y viste lo que le gritó la otra? No, es que lo estoy escuchando. Y quizás lo sentiré. Habla como en inglesa, ¿ahora? Hablas así. Un traductor. Bueno, ¿me hace acordar? Solo en metal. Ese es Tinelli, ¿no? Carado. Si fuese Tinelli, ¿qué máquina tendría? ¿Tinelli? La máquina de hacer estúpido tiene. Lo que dice Foucault también es, no crean que la represión es siempre castigar con dolor. No, no. La represión es entretenerlo a usted, con pavadas, para que usted no piense. Eso también es represión. Y eso se logra muchísimo, ¿no? Otro tema sin repercusión, el escalofriante relato de Yonto. Yo traje un material de un título en la época de la dictadura, cuando Clarín era aliado de la dictadura. El título dice, abatieron a extremistas en San Isidro, ¿no? Mientras tanto le quería decir, que ayer, muy interesante, realmente, no, primero el baile de las ciudades, que fue impresionante, pero no, en cualquier momento largo, así que estén atentos. Y los extremistas que habían matado era un matrimonio y sus tres hijos, de cinco, cuatro y seis meses, que era la familia Lanuskou. Esto quedó escrito y nunca se corrigió en Clarín. Quiero decir que la apertura fue impresionante, y fue algo muy elogiado, y que hoy todavía seguimos elogiando esta apertura que vivimos haciendo. Que el lunes tenemos el fútbol también. El lunes tenemos el fútbol. Nunca lo corrigieron. ¿Sabés cuándo se empezó a saber esta historia? En el año 84, se hace, es la familia Lanuskou, se hace la exhumación de los restos en el cementerio de Bulogne, que estaban como NN. Y se empiezan a abrir las tumbas, y se encuentran los restos del matrimonio, después la del chiquito, después la de la nena. Y cuando abren la caja, el cajón más chiquito, donde debería estar Matilde Lanuskou, solamente había un osito ahí adentro. Va a bailar Luciana Salazar. ¿Qué hora es? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué hora, Marcelo? Sí, estamos en vivo en la pantalla del 13 a las 11 de la noche. ¿Cómo fue el comienzo? Pastilla Renomé. Donde debería estar Matilde Lanuskou, solamente había un osito ahí adentro. O sea, Matilde Lanuskou es una de las bebas que se llevaron. O sea, no solo que no abatieron nada a cinco extremistas, sino que se llevaron una beba de ahí, que es una de las bebas, digamos ahora chicas, que estamos buscando, que puede ser Marcela Noble.